Es que eres esa chica, es mi nuevo single, que salió hace muy poquito, y hasta esta edición no me he dado cuenta de que hay muchas cosas que importan más que cómo lo hagas en las galas y de cómo cantes. Eso me hubiera gustado saberlo, creo. ¿Como los shippeos o así? Por ejemplo, sí. Hay veces que a mí me preguntan, oye, ¿y a ti te gustaría dar el salto que han dado otros de tus compañeros a la interpretación? Y es como, perdona. En plan, llevo seis años haciendo la llamada. ¿Qué ha supuesto para ti hacer la llamada? Mucho, 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 mucho. De hecho... Acaba OT y dices tú que lo pasaste un poco rabo, ¿no? La salida. Bueno, yo creo que se juntaron muchas cosas en mi vida que fue... A ver si ya no está tanto con esta persona, ya se llevan mal... A mí yo es que ya cuando me pillan en los fotocalls y me preguntan, yo ya me río. Hay gente que tengo una relación cordial de que cuando nos vemos nos hace ilusión, pero que yo no le escribo para contarle mi vida. Pero sí que he tenido etapas un poco peores y ahora me siento como más llena de energía, de ganas. Estoy muy motivada con mi proyecto, entonces eso me hace estar más contenta. Nuevo episodio de Animales Humanos. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal estáis? Un día más aquí, con un pedazo de artista. Tenía muchas ganas de que viniera. Cantante, actriz, actriz de doblaje también. Saltó a la fama, por así decirlo, en esa gran edición, que para mí, la más especial para mí, la que más me ha gustado. Menos mal. Es lo típico que creo que nos gusta oír. No, no, pues todo de verdad. Han pasado por aquí muchos compañeros que ya sé. Roy, Ana Guerra, Ricky. Bueno, si estás me echado con Roy, por cierto. Y nada, pues tengo muchas ganas de que nos cuentes cómo viviste esa edición, siendo tan jovencita, con tan solo 18 años. ¿En qué momento estás de tu vida? ¿Estás sacando nuevas canciones? ¿Estás ahora independiente, si no me equivoco? Sí. Así que haremos un repasito de todo esto. Perfecto. Así que es un placer. Nerea Rodríguez. Me aplaudo. ¿Qué tal estás? Bien. Te encuentras bien. Bien, es playa. No, sí, sé que es como una pregunta para que... Bueno, no, normalmente en la calle cuando te preguntan qué tal estás solo esperan un bien. Entonces como que me he acostumbrado. Aquí lo utilizo para qué tal estás y más de después fatal, porque no sé qué. No, pero bien. La verdad es que estoy bien. O sea, como que lo he resumido en la palabra bien, porque es verdad que últimamente estoy bien. Es un buen momento tuyo. Sí, me siento bien conmigo misma en general. Bueno, es que claro, hay días, ¿no? Como todo. Pero sí que he tenido etapas un poco peores y ahora me siento como más llena de energía, de ganas. Estoy muy motivada con mi proyecto, entonces eso me hace estar más contenta. Estoy disfrutando mucho de la soledad también. Bueno, la soledad nunca es soledad porque yo tengo un perro y siempre estoy con mi perro. Entonces no es soledad real, es estar con él sola. Me he vuelto también un poco más casera. Es que claro, si hago un poco de comparación de la energía de 2024 con la energía de 2018, somos súper diferentes en muchas cosas, ¿no? Yo antes no paraba en casa, siempre estaba fuera de casa. Comía siempre fuera también. Era como un poco... Sí, evitaba un poco estar en casa, ¿no? Y ahora es como que me gusta. Muchas veces tengo que estar fuera, pero como que cuando puedo estar en casa, disfruto de ese momento. Disfruto mucho de cocinar. Me salgo al jardín a tomar el sol. Y ahora que tengo un jardín... ¡Olé! Que era lo que yo soñaba de pequeña, ¿sabes? Tener un jardincito. Pues ahora lo tengo. Y como que me siento muy bien ahí, pues me pongo... Tomo un ratito del sol. Me doy un paseo con mi perro largo. Entonces, como que antes todo eso era secundario y solo vivía por el trabajo. Y yo creo que fue un poco en 2020, con la pandemia, etc., que ahí te preocupas un poco más por... Con la pandemia, todas las preocupaciones de la salud, imagino, sobre todo en mi caso, fue como por mis padres, que no pasara nada. Como que me di cuenta de que la vida era más trabajar y que la vida era más que la música y mi trabajo y estar constantemente. Entonces, empecé a valorar otras cosas y ahora me hace feliz todo. No solo me hace feliz el trabajo, sino que me hace feliz también... Pues ya te digo, aunque sea estar sola en mi casa disfrutando de pequeñas cosas, de pequeños placeres... Claro, pues qué guay. Claro, porque antes solo era feliz si estaba trabajando. Entonces, si de repente te da un bajón de trabajo o algo, como que dices... ¡Oh, qué hago ahora! Y ahora es como... ¡Ah, pues no! Pues lo disfruto. Ya habéis con 24 añitos, ¿eh? Mucha terapia también, ¿eh? Y aquí detrás, chicos, mucho autoconocimiento. Me lo han dicho gente ya con muchos años de rodaje y que llegan a esa conclusión, pero bueno, que tú hayas llegado ya con 24, ojo. Soy un poco anciana de mente a veces. Eso te decían, ¿no? Que eras muy madura para tu edad, ¿no? Sí, pero es que esto es algo... Mi madre dice que yo tengo un poco la misma mentalidad desde que tengo tres años. Y es verdad que ahora se nota menos, pero es verdad que se ve que cuando yo tenía seis años, era como algo muy increíble porque era demasiado exagerado lo madura que era para mi edad. ¿Cómo puede ser que estemos hablando de una niña de seis años y podamos poner el adjetivo madura, ¿no? Como que, yo qué sé, tenía una mente de anciana. Por eso también luego entras a hotel con 18 años y yo sí que es verdad no me acuerdo que tenías 18. Ahora estudiando en la entrevista digo, Iba, es verdad. A ver, físicamente, sí, porque yo creo que era de las más niñas físicamente y como más dulce, entre comillas y tal. A dureza y también una responsabilidad de trabajar, sí. Sí. Realmente nunca he sabido qué me ha dado, ¿no? Eso me ha dureza, o sea, porque obvio, en OT hablé de esto, pero yo en el colegio lo pasé mal, sufrí bullying. Es como algo... La palabra me cuesta siempre decirla porque es como que en mi época no se decía esa palabra, entonces como que me cuesta decirla, pero obviamente sí era eso. Sí. Entonces, supongo que eso también tuvo mucho que ver. Que como espabilar, ¿no? Sí. Luego también siempre me he llevado mejor con la gente más mayor que con la gente de mi edad. Y ahora me pasa, o sea, la mayoría de mis amigos tienen bastantes más que yo, bastantes años más. Y incluso creo que hay un punto que el otro día estaba en casa de mis padres viendo fotos antiguas, suyas, mías, tal. Y justo veo que dos años seguidos, no sé si era P3 o P4, o P4 y P5, salgo justo al lado de la profesora. Y yo pensando, es que yo creo que me llevaba mejor con los profesores que con los alumnos. Cosa que ya, por si no se metían suficiente conmigo, pues imagínate, más. Venga, vamos todos. Entonces, creo que sí, que siempre ha habido como una identificación de mí misma con gente más mayor, quizá. No lo sé. Vale. Pues vamos a ir a tu promoción. Ah, vale. Que es, ¿cómo escribir? No sé cómo se dice. ¿Qué? ¿O...? La verdad es que cuando lo escribí nunca pensé cómo lo tendría que decir. Sí, digo que... o Q-E-E-C, no lo sé. ¿Q-E-E-C, que es el single? Sí. ¿Quién es esa chica? Ah, vale. También se le puede llamar ya, sí. No sé. De todo, se le puede llamar. ¿Quién es esa chica? Por ejemplo. Cuéntanos un poco de este single. Bueno, pues ¿Quién es esa chica? Es mi nuevo single, que salió hace muy poquito. Y es una canción pop rock, pero bastante rockera, bastante cañera, que habla pues un poco de celos. Pero yo siempre intento... bueno, es que siempre para mí no es solo celos o que pueda hablar de una infidelidad, ¿no? De, uy, ¿quién es esa chica? ¿Está pasando algo? Se habla más de una inseguridad. Para mí sí. Para mí sí, porque es más lo que tu mente ve, ¿no? Lo que tú ves cuando estás inseguro, porque al final yo creo que todos lo hemos sufrido en algún momento y más con personas que nos gustan o que son nuestras parejas de... Ese momento en el que ves a alguien, en el que a lo mejor te ves tan guapa y dices Yo soy menos, seguro que se está fijando en ella. Y creo que habla un poco más de eso. Pero bueno, que obviamente luego habrá historias que a la gente le habrá dado y hay un sexto sentido también ahí que tenemos las personas que creo que a veces acierta bastante. Que en mi caso no fuera no significa que en otros casos no son, porque sí que son. Alerta, chicos, no penséis que todos son vuestras inseguridades, porque no. Hay señales en la vida y hay que hacerles caso a las señales. Pero en tu caso dices que era una historia real, ¿no? Que contaste mucho. Sí. Es que a mí me gusta mucho componer sobre cosas reales. Mi novio no se enfada, ¿no? Pero mi novio siempre dice, tío, pero ¿por qué tanto, no? Pero bueno, esto sí. Pues fue una noche de inseguridad, supongo, que vi algo que no me hizo gracia. Y es que realmente es muy tal cual. Porque era Ibiza, no eran las dos de la mañana, creo que eran las cinco. Pero bueno, cinco no rimaba. Y eso. Con tu pareja actual. Sí. Héctor, ¿no? Que claro, encima es DJ y tal, la exposición y tal. Pero los que están ahí en el estén. La verdad, es que él es increíble. La verdad es que, excepto algún momento así mío de inseguridad, una de las cosas que más valoro en mi relación es que nunca he dudado de él a la hora de la verdad, ¿no? Esto me puede dar un día de, no me gusta cómo ha mirado a esta chica, pero... Sí, son tonterías. Son tonterías. A la hora de la verdad, yo como que confío mucho en él y creo que eso es lo que más valoro de mi relación, si te soy sincera. Sobre todo, después de conocer tanto este mundillo, que he conocido a más personas infieles que fieles. Sí. Sí, cien por cien. La verdad, es verdad. Sí, sí, o sea, la infidelidad en el... O sea, imagino que en otros mundos, no imagino que si yo fuera médico, estaría aquí y te diría, buah, es que en mi gremio hay mucha infidelidad. En el hospital, ojo, eh. Imagino que hay en todos, pero yo en el mío lo veo muchísimo. Vale, y antes de ese tema, sacas todo mal. ¿Sí? ¿También todo mal? No, todo mal habla pues de... Yo es que soy un poco todo mal como lema, no de vida, porque como me ves soy muy positiva, pero es verdad que tengo muchas cateteces. Con mi mejor amiga de mi vida siempre decíamos cateteces de cosas tontas que nos pasan, de que soy muy torpe, de que a lo mejor este va solo tiro. O que te dejas las llaves en casa o de esto. Mira, eso vamos a dejarlo, porque de momento no me ha pasado. La verdad, me ha pasado en el videoclip, pero en la vida no me suele pasar. Bueno, miento. Tengo un... Me ha pasado como tres veces en mi casa de dejarme las llaves puestas por dentro. Entonces no puedes abrir. Pero he encontrado la manera siempre de ingeniármelas y no tener que llamar a un cerrajero. De momento he encontrado mis trucos. Algún día me fallarán los trucos. Y no los voy a decir por seguridad. Pero sí, he encontrado como la manera de sobrepasar esas barreras. Sí, pero son cosas más pequeñas. Rollo, nunca he perdido la cartera. O sea, con las cosas importantes no suelo ser despistada. Es más que soy torpe. Pues eso, que es algo... El día que compuse todo mal, salí a hacerme una analítica de sangre, me había comprado un té, me había comprado un bocadillo, se me cayeron las cosas. Entonces me manché, ya vas manchada, eso es horrible. Te acabas de comprar un bocadillo y no te lo puedes comer. Infierno. Infierno, voy y me equivoco de estudio. Ves, eso no me suele pasar tanto, pero justo ese día me pasó. Entonces, son como cosas chiquititas. Al final lo importante siempre está bien. Y últimamente ya me río. Además, desde que conduzco, me he vuelto mucho más positiva porque, por ejemplo, ves que te multan. Buah, ya. Yo en otro momento, fatal, llorando todo el rato. Por el simple hecho, ya no es tanto de lo que tengas que pagar que también fastidia, sino de... Digo de multas de aparcamiento, además. De decir, pero ¿por qué? ¿Por qué se me ha olvidado poner la zona? Que eso me ha pasado solo una vez en la vida y esa vez me multaron. O ¿por qué? Por ejemplo, o el otro día me cabré porque me multaron porque aparqué el coche y mientras me iba ponía la zona y en esos cinco minutos me multaron. Dices, tío, un poco de paciencia que estoy poniéndolo. Bueno, pues este rollo. Entonces, desde que yo conduzco, cuando me subo al coche sé que mi vida está en juego. Entonces, voy más tranquila. No, no le doy tanta importancia. Digo una multa, pues una multa. Pues ya está. Vale, y en cuanto al estilo musical, ¿hay ya definido un estilo? ¿Ya te has encontrado el estilo de Nerea? ¿De Nerea ahora? No se sabe porque las cosas evolucionan y no sé, creo que es triste y real también encasillarse en algo siempre. Pero es verdad que la Nerea actual es un pop rock, muy pop rock, yo creo. Está volviendo ahora, ¿no? Están esos sonidos. no sé. Dicen la gente que ya se ha pasado, la verdad. ¿Sí? Pero me da igual. A mí me gustan mucho O'Hen's y este tipo, Sí. Como ese, ¿no? Paula Cups, es un poco eso, ¿no? Te he estado escuchando y me he visto. Sí, Noan también hace esto bastante. Miriam está un poco también, ¿no? Sí, de hecho, es que Miriam el último álbum es increíble. Muy guay. Pero también tiene sonidos más electrónicos, Miriam. Entonces, yo creo que al final todos hacemos un poco lo que nos apetece porque que está de moda que no... Tú no te guías por eso, ¿no? No, yo no. La verdad es que no hago lo que quiero. De hecho, alguna vez me dijeron es que esto ya está pasando y dije, me da igual. O sea, yo me encontraba aquí súper a gusto, déjame que yo esté aquí hasta que a mí me apetezca hacer otra cosa que también es lícito, ¿no? Vuelvo a decir. Entonces, este álbum es pop rock. El siguiente ya veremos. Va a salir a final de año, ¿no? El álbum. Sí, aún no sé cómo el mes y no me gusta mojarme porque aún estamos cerrando cosas y de vez en cuando nos pasan cosas que nos cambian los planes. Miro a Javi desde aquí, a mi manager. Sí, porque ayer justo decidimos cosas nuevas, pero bueno, al final sí, o sea, para finales de año va a estar seguro. Sí, no sé si será septiembre, octubre, noviembre o diciembre, pero por ahí andará. ¿Nombre del álbum? Tampoco. Es que no está ni claro aún. O sea, que imagínate. ¿Y con la voz tienes pensadas? Tengo pensadas, no están claras, no están confirmadas. Ahí estamos, en el trabajo colaborativo. De momento, estos dos temas van a ir en el álbum. Sí, sí, y de hecho ya hay varios que han salido, que están en el álbum Malibú también, por primera vez también, porque ya es como el inicio de una era. Vale. Sí. Vale, algo más, luego tienes tu faceta de actriz, de interpretación. Sí. Que mezclas las dos en el musical de La Llamada, que estás en Barcelona o vas a estar. Voy a estar, es que justo, o sea, yo he estado seis años en este musical y bueno, en Madrid y en gira por toda España. En Barcelona hemos estado dos veces, en Valencia también, Málaga tres, Bilbao, dos o tres, o sea, hemos estado en muchísimas ciudades, en Zaragoza, en Cuenca, o sea, hemos estado en muchos sitios. Sí. Y bueno, se acabó un poco por incompatibilidad de horarios, de entre actores, la productora, que al final está con mil cosas, ¿sabes? Al final, ahora Suma es mucho más grande de lo que era cuando empezó La Llamada. Entonces, bueno, como que decidimos parar y también me pareció a mí bien, porque al final llevaba seis años interpretando al mismo personaje que yo amo a María, pero como que también hubo un punto de, bueno, las cosas también llegan a su fin, no pasa nada. Y justo hace poquito, pues, fue como que nos dieron la sorpresa de, nos han llamado para hacer La Llamada en Barcelona, en julio, cosa que está bien, ¿no? porque si fuera Madrid, julio, es como... Pero al menos en Barcelona hay playa, está bien y... Claro, yo estoy en mi tierra, a mí me viene genial, yo estoy ahí con mi familia tan a gusto y... y sí, vamos a estar ahí en julio y luego no sé qué pasará con La Llamada, pero para mí va a ser bonito un remember, ¿no? Después de un proyecto que me ha dado tanto y que he estado tantos años vinculada a este proyecto, poder hacerlo así como de regalo otro mes en Barcelona me parece muy guay. ¿Qué ha supuesto para ti hacer La Llamada? Mucho, 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 mucho. De hecho, yo creo que de las etapas más bonitas de mi vida ha sido toda esta parte cuando me mudé a Madrid empecé con La Llamada. Claro, conocí a muchos de mis amigos actuales gracias a eso. Gracias a... pues directamente, por ejemplo, gente como Lucía Gil, que es directamente por estar conmigo en el elenco, o Rocco, o Erika, o mil personas que han pasado, Angie. Pero luego también por ejemplo, Natalia Gil, que es la hermana de Lucía, es mi amiga porque es la hermana de Lucía. Entonces, o la pareja de algún músico que se ha convertido en mi mejor amiga, entonces como que me ha llevado a conocer a mucha gente que son mis amigos a día de hoy. Y eso en lo personal, eso en lo personal, pero ahora en lo profesional, pues a ver, yo toda mi vida había querido dedicarme a hacer musicales. Cierto es que yo no sabía que se podía tener una carrera musical, a no ser que te descubrieran y cosas raras. Pero claro, entonces yo veía ahí como mi filón. Entonces yo desde que tengo, yo qué sé, 14 años estudiaba allá para musicales. Y me acuerdo que yo creo que tenía 16 o 17, estaba audicionando para un musical en Madrid y aproveché para ver musicales y vi la llamada. Y dije, ¡Jua! Ojalá, ¿sabes? Algún día poder ser María. Sí, yo lo había visto como espectadora años antes. Sí, pues un par de años antes, yo creo. O uno y pico. Joder. Y luego va ahí los Javis y te dicen. Claro, y luego va K.O.T. y me dicen que quieren que yo sea María. Y yo, pues sí, sí quiero. Pero claro, de repente era cambiar tu vida porque yo vivía en Barcelona, era independizarme, irme a una ciudad diferente, obviamente sin mis padres, sin nadie. Pero bueno, yo no lo dudé y no me arrepiento, obviamente. Creo que es de esas decisiones importantes que hay que tomar en la vida y muy bien tomada. Siempre que tengo como estas decisiones importantes, es curioso porque siempre he sido yo la que me he sacado adelante. Como que nunca ha sido por el consejo de alguien, ni mis padres apoyándome ni siquiera. O sea, que sí que me han apoyado, pero como que de primera siempre ha sido como ¡Ay, pero y sí, y sí! Mi madre se preocupa mucho por mí y yo lo entiendo. Pero creo que siempre todas las decisiones importantes de mi vida las he tomado por mí misma. Por ejemplo, tener mi perro. Sé muy pesada con lo del perro, pero tener mi perro ha sido una decisión mía únicamente. Nadie apoyaba esa decisión, solo yo. Y es lo mejor que he hecho. Y es lo mejor que he hecho, ¿sabes? Eso y yo qué sé. Operarme de la vista, como cosas así. Pues sí. Y bueno, como decía la llamada profesionalmente, me ha dado mucho porque yo por mucho que hubiera estudiado interpretación y hubiera ya hecho musicales, nunca había hecho algo tan grande ni con un personaje tan importante, tan principal, tan protagonista, ni con esa historia, ni en un sitio tan increíble, ¿no? Como es el teatro Lara, que es un off, pero al final es como, tiene ese punto encantador de estar ahí, es como el teatro ideal para la llamada. A Marta, que vino por aquí y luego hicimos... Qué guay. Pues sí, entonces como que fue muy especial y siento que he crecido yo mucho con la llamada como actriz. Claro, ¿cuántas funciones tenías a la semana? Es que depende cada época de la llamada en sí. Yo creo que empecé jueves, viernes, sábado y domingo. Luego llegamos a hacer de miércoles a domingo y hacia el final ya solo hacíamos de viernes a domingo. Pero sí. A ver, normalmente siempre me lo he turnado con otras actrices. Empecé turnándomelo con Andrea Guas y luego con Clara Alvarado porque al final algo también bueno de la llamada es que te dejaban compaginarlo con el resto de tus cosas. Entonces si yo tengo un concierto un viernes yo no puedo decir que no un concierto por hacer una función más de la llamada cuando al final tengo menos conciertos que funciones porque nadie tiene tantas funciones. Sí, también es verdad que recuerdo momentos de toda esa etapa que dormía poco porque tenía funciones de la llamada y me acuerdo que estaba con tu cara me suena a la vez preparando un EP y haciendo una gira de conciertos del tres tour que hacía con Raúl y con Ricky entonces era como guau y no duermo pero también lo recuerdo como me da igual. Quizá ahora quizá ahora sí que quiero dormir un poco y descansar pero ahí me daba súper igual y yo feliz. Sí. Vale y luego has hecho vestidas de azul también ¿qué tal ha sido? Guay a ver ha sido una experiencia muy bonita al final no ha sido un gran personaje pero siempre decimos no hay personajes pequeños pero para mí sí que era muy bonito poder trabajar en una producción de suma no sé creo que fue bonito también trabajar con Susana Susana ha hecho de María Casado en la llamada de hecho yo cuando fui a ver la llamada por primera vez a quien vi fue a Susana entonces como que era bonito hacer de su hermana vivir eso fue un poco también reafirmarme en que me encanta mi trabajo en como actriz ya no solo en un teatro sino también en cámara y también es que antes de eso había hecho una película que aún no ha salido y que estamos ahí a esperas de que algún día salga porque es una película independiente que al final va más lento el proceso y tal pero bueno nunca se sabe a lo mejor sale este año ¿sabes? y yo no lo sé aún entonces como que con esa peli ya me reafirmé y luego con vestidas pues también ahora también he rodado otra miniserie que aún no se sabe ni para qué va a ir ni cuándo va a salir pero para la gente no sepa ella ha estudiado interpretación llevo o sea sí o sea mira claro yo empecé como con 14 o así a estudiar interpretación en mi ciudad luego ya como con 16 empecé a estudiar interpretación en Barcelona entonces yo me iba a Barcelona a estudiar aparte de seguir con mis estudios normales la gente dirá joder la han fichado ahí por OT o no no a todos porque justamente yo no vale o sea no pero porque hay veces os dicen mucho no y que hay veces que hay gente que se informa mal porque y no digo digo personas que trabajan de esto porque hay veces que a mí me preguntan oye y a ti te gustaría dar el salto que han dado otros de tus compañeros a la interpretación y es como perdona en plan llevo 6 años haciendo la llamada obviamente se me conoce más como cantante eso no lo puedo cambiar a lo mejor algún día se cambia pero rollo que yo y sobre todo o sea más allá de la formación que podía tener antes de tener 18 años que es la de antes de OT que es la que es porque si he seguido haciendo bachillerato y que es lo que hice tampoco podía estar formándome de lunes a viernes 5 horas cada día como he hecho ahora ¿sabes? entonces yo mi formación nunca la he acabado y nunca la voy a acabar si es que siempre sí 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 por supuesto yo todo lo que puedo formarme bueno es es que nunca se para de aprender y como actriz hay que estar entrenadas bueno y como cantante también entonces yo antes de OT estudié interpretación sobre todo focalizada para los musicales pero es que cuando salí y me mudé aquí estuve en el centro del actor un tiempo ¿qué pasa? que es verdad mira voy a ser súper sincera en el centro del actor en ese momento no pude entonces estuve como un trimestre y no pude más pero oye ahí hice mi trimestre ¿sabes? que sigue siendo formación porque no podía no podía acostarme a las 2 o 3 de la mañana los jueves para levantarme a las 8 los viernes porque me moría claro y lloraba antes de ir a clase no podía entonces no pude y dije pues para más adelante no pasa nada luego he estado haciendo cursos pues que me he podido compaginar tipo de fin de semana o tal y luego ya hubo como lo grande que empezó cuando me fui a Los Ángeles estuve 3 meses viviendo en Los Ángeles en los que estudiaba interpretación joder puramente o sea de hecho lo único que hice lo único que hice no qué lástima pero lo que más hice fue estudiar interpretación y estudiar inglés rollo Michelle Dunner acting school hacía clases de on camera con dos profes super guays además y aprendí mucho porque aprendí una manera muy diferente de interpretar de la que se hace aquí en España y después de eso rodé la peli esta que te he hablado que aún no se sabe cuándo va a salir y me apunté a un máster de interpretación en el que he estado estudiando de lunes a viernes 5 horas cada día joder todo un año ahí era cuando me multaban porque es muy difícil conseguir zonas azules y zonas verdes de 5 horas entonces entre un cambio y otro pues ahí me multaban a veces vale vale que esto hablando justo pues de lo de actuar de que salís de OT de que os dicen justo a tu compañera que acaba de sacar pared con pared que le dicen mucho de lo de ya la han fichado por esto tú cómo lo llevas porque claro te lo han dicho pero tú además que lo has estudiado y cómo llevas que le digan a ella también o sea que no es que todo el mundo no puede a ver claro yo a ella la admiro y además sé que ha tenido muchas ofertas encima de la mesa y que ha dicho que sí solo a las que de verdad ha visto que ella podía hacer y lo habrá estudiado además con su equipo que tiene un equipo pues que le ayuda mucho al final un equipo muy grande detrás yo lo veo bien porque además ella siempre dice también que ella no ha venido a quitar el trabajo a nadie que ella no se considera la mejor actriz del mundo pero yo creo que lo que ha hecho o sea aún no he visto esta peli pero su serie sí que la vi y a mí me gustó me gustó su trabajo y me gustó la serie en sí bueno es que la serie me pareció muy guay porque hay actorazos por ejemplo Luisa era bueno admiración profunda hacia ese hombre siempre hago esta pregunta de los influentes los cantantes que entran y me dicen bueno siempre que se haga con respeto y que intenten ser profesionales pues es como es un arte a ver es como pero porque también hay un punto de sobre todo para mí esto es el punto de imagínate yo vale yo porque sí que lo estudié antes de OT y después de OT lo he seguido estudiando pero si yo ahora quiero hacerlo y se me da bien porque no puedo qué pasa que por ser cantante ya no puedo ser otras cosas no pues yo creo que puedes ser lo que quieras bueno y para actriz obviamente te tienes que formar pero también hay gente que tiene un talento innato eso es lo que pasa es que te tienes que seguir formando porque yo esto lo he hablado con muchos directores y directores de casting con los que he hecho cursos de que vale tú puedes tener la suerte de que te cojan en un trabajo sin haber tenido formación porque tengas eso y la cámara te quiere es que que la cámara te quiera o no es algo bastante que exacto que lo tienes o no pero claro luego si quieres seguir trabajando te tienes que formar porque has tenido un golpe de suerte pero más no vas a tener y luego hay cosas pues que a lo mejor has interpretado un personaje muy afín a ti pues que de repente a lo mejor el siguiente proyecto es alguien muy contrario y si no tienes un poco de técnica o de repente estás haciendo comedia que para mí es lo más complicado de hacer porque hacer una comedia ojo eh que tienes que tener una técnica un ritmo y todo eso que al final la gente te dice ay cómo te aprendes el texto y tú si el texto es lo menos importante es como hay mucho más de hecho todo lo demás es más importante de hecho siempre decimos que es mucho más importante lo que no se dice que lo que se dice entonces yo creo que cualquier persona si la hace con respeto y se forma o se esfuerza en hacerlo bien ¿no? pues ya está yo creo que está bien ahora también entiendo que es un trabajo en el que somos muchos actores muchos actrices muchos somos muchísimos y la tasa de paro y de los que trabajamos es muy baja entonces también entiendo que hay gente muy frustrada diciendo pero obviamente esta película si no la hubiera protagonizado a Itana hubiera sido otra actriz conocida tampoco hubiera sido otra de las actrices que no trabaja vamos a hablar con otros actores que hará el mercado pues es así y vas a querer a alguien que tenga impacto en redes al menos para papeles más protagonistas ¿sabes? entonces la peli se venda pero también por ejemplo lo de las redes a mí siempre me ha hecho mucha gracia porque a mí nunca me ha ayudado tener seguidores en Instagram nunca me ha ayudado a tener un papel ¿sabes? y por ejemplo cuando me cogieron en la llamada si que hubo gente que dijo por OT pues obviamente hay un punto que te están cogiendo porque ahora eres mediático pero yo quiero pensar también que había un punto de que no cogieron a otra persona me cogieron a mí ¿por qué? pues quizá porque yo siempre había querido ser actriz ya había trabajado en musicales infantiles ¿sabes? yo ya había hecho varios musicales no los voy a mencionar por temas pero yo ya había hecho tres o cuatro cosas ¿sabes? más dirigidas a un público infantil pero ya las había hecho y al final ellos yo creo que tienen muy buen ojo es como Amaya Amaya no creo que haya estudiado como tal estudiar pero ¿y qué más da? si lo tiene y lo hace bien pues ¿qué pasa? que porque no nos vamos a perder ese talento claro ¿no? y ¿qué pasa? que como la conocemos como cantante no puede hacer otra cosa pues sí puede para mí es eso es el respeto pero puedo entender la gente que está frustrada porque lleva a lo mejor invertidos claro además las escuelas de interpretación baratas no son entonces a lo mejor te has gastado 30.000 euros de tus padres en porque normalmente como pues tampoco lo puedes conseguir tú mucho en millones de formaciones no paras de hacer cursos te gastas dinero en grabarte un video book digno y no trabajas y luego ves otras cosas eso sí espero que realmente cuando se coja gente por seguidores o por influencia esa gente siga teniendo una calidad siempre y cuando sea eso me parece bien vale y luego ha habido un nuevo boté ¿lo has seguido? si lo he seguido lo máximo que he podido sin que me duela mi corazoncito ¿te dolía? sí pero me parece normal es como es mi cosa y siguen habiendo ediciones entonces es como agridulce como hay intrusos en mi casa allí un poco es un poco esa sensación y es como que también ahora después ya de tantos años lo vivo como wow ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera entrado en la mía yo hubiera entrado en la suya? ¿cómo hubiera vivido yo esto ahora con la sabiduría que puedo tener ahora? es que han pasado seis años y yo con 18 era una niña y cuando piensas eso ¿cómo te ves si entraras ahora? creo que daría mejor las cosas en general ¿qué cosas cambiarías? esto siempre lo digo pero me maquillaría todos los días creo que es muy importante tu imagen y es algo que eso no luego me gustaría haber sabido que no solo cuenta lo que haces en las galas porque yo vivía obsesionada con cómo lo hacían las galas y luego luego en esta edición he visto que no es así y hasta esta edición no me he dado cuenta de que hay muchas cosas que importan más que cómo lo hagas en las galas y de cómo cómo cantes eso me hubiera gustado saberlo creo como los shippeos por ejemplo sí o si de repente bueno es que de repente alguien dice ha pasado en otras ediciones dice un comentario que la gente dice lo está odiando lo está haciendo bullying a esta persona y luego salen de la academia y son pareja y a día de hoy siguen siendo pareja o sea perdón por ejemplo obviamente me refería a esto pero es como África que era una de las mejores voces de su edición de una de las personas más talentosas se la echó porque alguien dijo que se metió con un chico con el que básicamente estaba tonteando perdón entonces cómo se le puede cerrar una puerta a alguien tan increíble por eso es que a mí eso me cabrea un poco ¿y en tu caso crees que te pasó algo así? no a ver yo creo que fue muy blanca o sea yo creo que a mí no me podía ni beneficiar ni 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 perjudicar gracias porque creo que como que mi paso fue como no tuve ni shipeos ni polémicas o sea mi gran polémica fue que un día cogí un ravioli y demás creo que no tuve polémicas entonces yo creo que ni me beneficiaba ni me perjudicaba igual creo que me echaron con un porcentaje súper digno o sea bueno súper digno todo es digno ¿cuánto era? pues creo que 51 o 52 con Agonei ojo eh que está muy bien que casi me quedo entonces pero siempre yo creo que hay un punto que te planteas de cómo hubiera sido tu vida si hubieras llegado a la final yo me lo planteo a lo mejor sería igual o a lo mejor hubiera sido peor porque a lo mejor los Javis no me hubieran llamado porque hubieran dicho a lo mejor no le va a interesar no le va a interesar ahora tiene mucho trabajo tal de esto entonces a lo mejor hubiera sido diferente sí no lo sé a veces me lo planteo ¿te hubieras movido más igual el show o andar con shipeos dices o no no pero me hubiera gustado saberlo ya ¿sabes? no por yo jugar una estrategia sino por por relajarme un poco ¿no? y por decir tampoco no todo es eso exacto sí claro sí y luego obviamente también con mi edad y con mi experiencia pues hayan cosas diferentes a nivel musical obviamente y a nivel de cómo tomarme las cosas de todo vale luego entraremos un poquito así que vamos un poco a tu origen que es Barcelona bueno Gabá Gabá ¿cómo fue tu infancia? que siempre os pregunto bueno mi infancia wow mi infancia ¿eres hija única? no tengo una hermana mayor con la que me peleaba mucho cuando era pequeña la verdad ahora nos llevamos súper bien pero cuando era pequeña nos peleábamos mucho a ver infancia creo que he tenido suerte con mi familia una familia que me ha querido mucho siempre en casa siempre me he sentido bien primeros años de infancia creo que duros en cuanto a nunca me sentí dentro del grupo en clases que no no pero no porque yo no quisiera siempre pues eso bullying entonces pues obvio mal si tenías un grupo de amigas fuera o lo que sea claro no es que te estoy hablando como principio de infancia tres años ahí no aún no luego ya como con diez once empecé a cantar me apunté al coro de la escuela bueno es de una academia pero como que se hace dentro de la escuela y ahí ya empecé a tener mis amigos de eso aún y así tenía como mis dos amigos o tres y ya el resto era hostil el ambiente pero ya empecé como a estar un poco mejor y luego creo que como niña vieja que he sido yo como sabía que yo tenía que ser feliz me autoconvencí de ello entonces yo me acuerdo que le decía siempre todos los días a mi madre mami soy feliz pero no sé de cuánto de real hay en esa afirmación ahora que lo veo con perspectiva y después de años de terapia creo que más era un autoconvencimiento de eso de como yo pensaba que eso era lo que se tenía que hacer y tal pues yo autoconvencerme de soy feliz cuando en realidad a lo mejor no era tanto y estaba triste ¿y ibas ya a terapia ahí? ¿o fuiste? no, no terapia siempre ha sido postote postote me encanta dividir mi vida siempre en preote postote pero luego por ejemplo y luego creo que una de las cosas más duras que me pasaron y yo hay cosas que puedo entender y perdonar pero esto no porque éramos más mayores me da igual porque yo ahí ya tenía mucha cabeza y si yo la tenía ellos lo podían tener yo creo que ahí ya tenía 15, 14, 16 ya somos mayorcitos chicos me pasó que tenía un grupo de amigos con el que yo me sentía súper afortunada por tener ese grupo de amigos y no sé cómo fue pero un día me enteré de que tenían una lista de cosas que les molestaban de mí o sea imagínate el complot hacia mi persona y yo de pequeña otra cosa no pero bueno era o sea yo nunca hice nada malo te lo puedo asegurar pero realmente yo veo vídeos míos y me entran ganas de llorar y decir pero cómo era tan buena me da como pena inocente inocente y buena es que buena ni una mala palabra o sea veo vídeos en los que mi madre está siendo pesadísima conmigo y pienso que pesada y la niña ahí diciéndole vale mami tal y yo pero cómo cómo puede ser que fuera tan buena y siempre súper generosa con los amigos preocupándome un montón por cómo se sentían ellos ya con esa edad entonces hicieron esta lista de cosas que les molestaban de mí y cuando yo me enteré pues como que les dije esto era como mi grupo de mejores amigos mis mejores amigos y les dije que quería ver esa lista tal y la respuesta fue no es que aún no nos hemos enfadado lo suficiente contigo para enseñártela o sea fue como la ruptura más grande más importante de mi vida creo que fue esa en cuanto a ruptura con algo porque eran como eran varios amigos no solo fue uno claro me hicieron la cosa más fea que me han hecho nunca creo o sea un boicot hacia mí ya dejaste de tener relación sí sí creo recordar claro y ahí tienes que buscar amigos otra vez la movida bueno o sea claro me pilló como que empezaba estando más en interpretación entonces me empecé a juntar más con la gente de mi escuela de interpretación en vez de con los de esos los conocí más a raíz de música sí pero tío ¿cómo? ¿cómo? o sea yo a día de hoy aún lo pienso y digo ¿cómo fueron tan semejantes? porque realmente eso está mal y me encantaría que vieran esto para que dijeran tío pues es verdad lo hice fatal y si te piden perdón ya te daría igual ahora mismo me da igual pero me encantaría que como mínimo en su cabeza dijera me gustaría pedirle perdón sí porque para mí es mucho peor eso que los niños que se metían conmigo porque sí que no eran mis amigos porque esos dolían el momento y que se metieran conmigo con mi aspecto físico o con lo que sea dolía y me hizo mucho daño pero que gente que crees que son tus amigos te hagan eso para mí es mucho peor y luego habrás vivido lo de de que sale ese noto y de repente te habrá escrito gente que te habría decepcionado antes ¿no? sí no tampoco te creas creo que creo que hay algo en mí no sé por qué desde pequeña que he despertado enemistades no sé por qué en gente y hay gente que aún así después de eso tampoco cosa que también prefiero como que hay gente que siempre les he caído mal y nunca me han vuelto a decir nada bien me alegro también sí es verdad o sea alguna cosa algún familiar lejano que no me hablo que de repente me entere de que va diciendo por ahí que soy su sobrina vale sí eso sí pero eso sí que me he enterado pero pero cosas de amistades y tal no tanto vale y haces bachillerato y ya de ahí nos metemos en OT porque claro tienes hago bachillerato científico saco unas notazas eras muy buena estudiante siempre siempre muy buena estudiante ¿y qué querías estudiar tú? pues a ver yo tenía mi dilema porque yo quería estudiar yo quería dedicarme a esto entonces yo quería estudiar teatro musical y yo quería apuntarme a una escuela de teatro musical que daban como pues así como un curso de cuatro años que es como una carrera de lunes a viernes un montón de horas cada día y si no la verdad que me interesaba mucho las ciencias a nivel por ejemplo farmacia ingeniería biomédica todo esto me llamaba mucho la atención pero yo ahí ya decidí que quería hacer teatro musical entonces yo hice la sele igual pero no me matriculé esa selectividad a la que fuiste al casting haciéndote sí el mismo día exacto sí sí ahí todo juntito vale pues vamos a entrar a eso eso la selectividad y viendo tu casting y digo ay si no hay nadie detrás está ella sola estoy sola porque me esperaron básicamente o sea acababan de cerrar ya pero mi madre llevaba haciendo la cola desde el principio de la mañana claro entonces mi madre ya llegaba a un punto en que solo podían pasar los que cantaban entonces mi madre ahí ya no pasó pero había como una persona en esa puerta de ese limbo y era como ya no había nadie y mi madre es que está llegando de verdad que está llegando y dijo una esperamos cinco minutos y yo mi padre papá corre mi padre pero quieres llegar tarde o quieres no llegar la típica frase del padre de Juan Duciendo y yo quiero llegar y quiero llegar y llegué corrí como si me fuera la vida en ello porque además claro era en el Palau San Jordi por el estadio olímpico por ahí y era como una esplanada enorme larguísima yo corriendo sin nadie no sabía ni lo que significaba que te pusieran la pegatina porque era el primer casting de todos claro era 2017 que llevaba como ocho años parados claro y era primera ciudad Barcelona era la primera de todos entonces que cantar me pusieron la pegatina y ahí empezó todo es como de película que llegues la última todo vacío quién sabe a lo mejor si hubiera estado entre la multipec no me hubieran cogido porque no me hubieran prestado tanta atención puede ser puede ser las cosas pasan todo pasa por algo si es que es guay y te la da Noe además y además Noe te da la pegatina ¿no? sí 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 de hecho cuando me la pega sigo cantando y me dice pero deja de cantar ya y yo vale vale perdón es que yo no sabía lo que significaba no sé vale y tú habías visto claro con 18 años habías seguido T sabías un poco de yo sabía quienes eran pues personas en concreto ¿no? es rollo pero y sabía lo que era el programa pero no lo había visto nunca vale y empiezas a pasar las fases y esta inseguridad de la que has hablado y tal ¿la seguías teniendo? ¿cómo te veías tú? inseguridad mía como persona como artista o de las dos porque esto sabes que sí va a haber siempre he tenido inseguridad como persona pero como artista creo que siempre he tenido un poco más de seguridad ¿no? y como quizá me refugiaba más en ello no sé o sea es que yo no me planteaba que se fuera a ver mi vida 24 horas no o sea podía serlo pero no era como mi prioridad mi prioridad era el cantar ¿sabes? ya lo otro me daba un poco más igual si te soy sincera vale de ahí que no me maquillara y que fuera clase en pijama Nerea Rodríguez ¿qué haces con tu vida? vale ¿y te esperabas que ibas a entrar? bueno hubo un momento cuando ya éramos 25 que lo empecé a ver cerca y ahí sí que hubo un momento de decir epa epa ¿qué va a pasar? ¿quieres que pase? entonces sí que fue como un momento de decir ahí sí que me entró un poco de miedo de esto es lo que quiero o sea yo sabía que me quería dedicar a esto pero yo qué sé creo que siempre ha habido un prejuicio al menos de gente de mi alrededor y quizá por eso se me inculcó un poco a mí en cuanto a los concursos ¿no? la tele claro tú habías estado en la voz ¿no? habías estado en la voz kids a ver yo es que esto lo perseguía desde que era muy pequeña es que yo quería hacer esto entonces bueno a ver en realidad fue un momento como de inseguridad y de miedo pero yo sabía que quería hacerlo sí y ya está fue por ello y entras a la gala cero entras en la academia ¿cómo recuerdas ese primer momento? increíble un sueño de los momentos más increíbles de mi vida seguro que es eso esa entrada igual ¿no? sí, sí, sí increíble increíble es que no lo puedo definir como palabras han pasado muchos por aquí y solo lo entendéis vosotros claro es que es algo increíble sabes que hay mucha gente que ha luchado por estar ahí lo estás tú te están dando reconocimiento ¿no? que es algo que quizá yo no había tenido mucho en mi vida obviamente mis padres sí pero eso no cuenta es como que te dan un reconocimiento tan grande y te sientes feliz es que eso felicidad máxima ¿y tenías presión o algo esas primeras semanas o cómo era el sentimiento? bueno yo siempre creo que siempre he tenido una presión de mí misma de hacer las cosas bien siempre sí o sea siempre quería ser perfecta vale y hagan la gala 1 si no me equivoco con Bayana ¿es Bayana se llama? bueno la cero la cero sí, Bayana sí, porque ¿qué relación tienes tú con Disney para la gente que no sepa? pues mira ojo que esa canción la cogí de rebote sí porque yo me acuerdo en los castings de OT que nos criticaban mucho en mi edición los propios del programa nos decían chicos estáis vamos a estar en televisión española tenéis que cantar en español o sea parad de cantar todas las canciones en inglés y yo mi lista era Whitney Houston Beyoncé Tori Kelly todas las canciones eran claro y todo era inglés todo era inglés ¿qué pasa? que yo veo esa amenaza de tenéis que cantar cosas en castellano y yo pensaba a ver si no me van a coger por cantar solo en inglés entonces a mí se me ocurrió esta canción y dije pues esta la puedo hacer en castellano porque en el fondo es una canción que existe también en inglés y la puedo hacer en castellano entonces como que fue un rebote porque yo quería cantar one night only en realidad pero como sabía que había mucho en inglés pues como que metí eso pero obviamente yo siempre había sido muy seguidora de Disney muy fan de Disney es algo como que me ha acompañado en prácticamente todo lo que he hecho y luego has hecho algo de doblaje puede ser o sea a ver mira de Disney y de cosas así que tengan que ver hice en note Baiana en tu cara me suena Frozen luego he sido cantante de una orquesta sin filarmónica en Cataluña con un espectáculo que se llama las mejores bandas sonoras de Disney y ahí canto Disney 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 en el centenario de Disney del 100 aniversario en el teatro real canté Disney que eso lo organizaba propiamente Disney grande también antes de eso canté un himno de las princesas Disney que se hizo para también recaudar fondos para enfermedades y tal infantiles que más cosas he hecho y luego como doblaje nunca he doblado nada de Disney pero he doblado animación que también me encanta y te has formado también sí de hecho como que yo es algo que siempre había tenido las inquietudes siempre había tenido inquietudes de del doblaje y cuando llegué a Madrid empecé a formarme en eso y entonces rápidamente me salió una prueba que fue para doblar a Glydol extraordinariamente feos que la doblé con Blas cantó con Chenoa también la dobló y me hicieron casting o sea pasé como tres castings para doblar esa película y yo me iba formando mientras tanto y hice bueno llegó el momento de hacerla porque desde que hice el casting hasta que doblé creo que pasó a lo mejor tres o cuatro meses o sea pasó tiempo y doblé esa peli que me parece increíble de hecho es una recomendación que me encantaría hacer Glydol extraordinariamente feos me parece una película preciosa para niños y para adultos preciosa y además es que me veía muy identificada con el personaje que doblaba o sea muy identificada y es que además es un personaje como que un poco sufre un poco ese bullying es como un muñeco habla de muñecos de trapo y es como que van creando muñecos y los que no son perfectos los llevan a Feolandia que mira el nombre que van donde todos los muñecos son feos y ella es como la alegría de la huerta y está todo el rato contenta y motivada y sus sueños que la adopte una niña o un niño ella solo quiere que ser el juguete de alguien ser esa muñeca y es como la más positiva y la que mueve a sus amigos a hacer cosas y como claro y llega a la ciudad de la perfección que todos son muñecos perfectos ¿no? en plan y ella es como buenísima porque es buenísima pero no es lo que encaja dentro de la perfección entonces yo creo que me identifico mucho con ella también te identificas esa ciudad de muñecos perfectos era OT no no lo veo tanto así porque creo que en OT nuestro casting era muy guay porque creo que éramos muy variados y muy variopintos pero sí que es como bueno la ciudad de la perfección puede ser lo que a día de hoy incluso está en los estereotipos que tenemos ¿tú ahí te sentiste bien entonces en la academia no de menos o no en general bien también no tenía los inputs de fuera es que no teníamos las opiniones de la gente de fuera sí yo me sentía bien sí luego sí bien vale y luego dices que no te veías tú a la final a ver claro empieza OT y yo empiezo pues obviamente quieres ganar OT y a la final y todo pero ya se empieza empiezan a despuntar unas personas en cuanto sobre todo lo que les quiere el público los favoritos de la semana y demás y ya empiezas a ver como que eso va a ser muy difícil o prácticamente imposible entonces yo creo que ya después de tres galas más o menos vi que era muy complicado y yo luego nunca fui favorita del público eso creo que es una espinita que tengo ahí o sea no pasa nada me ha ido muy bien la vida pero pero sí que es como que dices jo después de todo lo que yo había vivido quizá es un no le gusta a la gente siempre te gusta vivir por números todo además como que mi trabajo no solo depende de lo bien que hagas o no tu trabajo es de que le gustes tú a la gente son más allá porque si tú eres fontanero lo que importa es como hagas tú tu trabajo ¿no? y en cambio mi trabajo no porque realmente más allá de lo bien o mal que lo hagas importa lo que la gente ve en ti sí porque hay algo que eso gustas o no gustas claro y a ver toco madera porque creo que sí que gusto pero como que hay una parte insegura de mí que siempre piensa que no siempre digo o te comparas sin querer no no es tanto eso es más de mí de mí misma de decir no gusto pero porque claro eso viene de heridas de la infancia de no gustar a mis compañeros del colegio a muchas cosas entonces sí que hay como un pequeño eso que a veces me das un rune en la cabeza de no le gusta a la gente también es complicado vivir intentando gustarle a la gente por tu trabajo ¿no? porque es como tú deberías ser y ya está y si le gustas a la gente bien y si no también pero claro si yo no le gusto a la gente no trabajo ¿y cómo que pensabas que se estaba pensando de ti desde fuera? no lo pensaba no lo pensabas yo viví nunca me planteé nada de lo de fuera demasiado solo me planteaba si mis padres y tal estarían bien me daba como miedo que pudiera pasar algo y yo no estuviera pero el resto no me planteé mucho vale o sea sí que me planteaba rollo cuando se decía el favorito de la semana era como jo quiero ser yo me gustaría que alguna vez lo fuera ¿sabes? vale y con tus compis ¿qué tal? ¿con quién te llevabas más? pues mira dentro con quien más me llevaba era con Agonei es que iba a decir Agonei pero también muchísimo con Raúl con Miriam con Mireia con Aitana también tuvimos como muy buena conexión dentro nos contábamos secretos en la cama y creo que ellos como los que más dentro vale ¿y luego fuera ha cambiado? luego fuera ha cambiado bastante ojo porque Raúl ah bueno con Ricky también siempre me lleve muy bien dentro quizá los que más conservo son Raúl y Ricky como de una relación muy diaria con ambos y luego con con Ana por ejemplo y Roy que dentro quizá no no tuve tanta relación son personas pues que tengo también mucha relación aquí fuera Miriam quizá de tanto que éramos amigas dentro quizá poco a poco se ha ido disolviendo fuera también hubo una temporada que fuimos muy amigas y ahora pues yo la quiero mucho y nos queremos mucho pero como que no coincidimos tanto y no hacemos por coincidir obviamente al final te acostumbras a quedar con tus amigos y quizá no la veo tanto y con Hago un poco lo mismo Hago era como mi pilar más grande dentro y fuera pues se ha ido diluyendo pero o sea estamos bien no es que ni nos odiemos ni nada somos amigos lo que pasa es que pues la vida te lleva por unas cosas por unos intereses y al final pues he tenido más cosas en común con otras personas quizá que con él y luego pues sí más o menos eso y luego pues es lo típico que al resto cuando nos vemos mucha ilusión pero nos vemos mucho más ya sabes que siempre los buscan ahí a ver si ya no está tanto con esta persona ya se llevan mal a mí yo es que ya cuando mira me pillan en los protocolos y me preguntan yo ya me río yo les digo a ver digo que original tus preguntas chicos vas a ir a la boda de Ana ves es la típica que hacen y cuántas veces ya he respondido que sí sabes es como no cuenta no valida si una vez ya he dicho que sí voy a ir a la boda no pero rollo a mí me hace gracia porque es como no creéis además medios que aunque eso venda mucho que me parece lógico y está bien que si yo ya lo he dicho en un medio no va a interesar que lo diga en el siguiente no es rollo si yo lo he dicho en cuatro medios ya no interesa porque ya se sabe que yo voy a ir a la boda de Ana para que igual digas algo de pues yo voy a ir pero Aitana no va por ejemplo claro pero es que a mí no sé por qué a mí me tienen que preguntar por personas o sea a mí viene alguien y me pregunta por Álvaro de Luna no verdad ¿por qué? porque somos dos artistas diferentes que obviamente aquí hay como una unión que viene pero viene de hace seis años me gustaría saber al chico de tu clase que se llamaba Pedro Riquelme ¿cómo le va la vida? ¿va a ir a la boda de vuestro amigo? y tu rollo y tu rollo a ver perdón en plan ¿quién era Pedro Riquelme? que eso obviamente a mí no me pasa pero sí que es un punto de tío yo hay gente con la que no hablo de intimidades yo qué sé lo que piensan esas personas o sea yo hay gente que tengo una relación cordial de que cuando nos vemos nos hace ilusión pero que yo no le escribo para contarle mi vida ni la llamo en plan oye no sé quién te quiero contar esto ¿qué me ha pasado? ¿hace cuánto de novelas a Aitana? no justo Aitana la vi hace poquito porque coincidimos en el evento de Yves Saint Laurent pero pero rollo pues qué hablamos pues lo que nos dio tiempo en ese momento tampoco no sabes mucho más claro de su vida claro y es como pero ¿por qué la gente pretende? yo sé verdad pero tú vas a ir a la boda yo sí pero bueno que a mí eso sí que me da un poco de pereza es como a mí que me preguntes por otro me parece súper bien que todo gire en torno a ti tampoco ¿vale? porque es como algo muy importante que ha pasado en mi vida pero creo que después de seis años de carrera he conseguido muchas cosas que que obviamente sé de dónde vengo y feliz de venir de ahí yo nunca renegaré ni lo intentaré ocultar ni despegarme de eso pero sí que hay un punto de soy más cosas que eso y soy más cosas que las preguntas que me hacen sobre mis compañeros que yo sé que hay cosas que interesan mucho pero de verdad es que mi vida es muy interesante también y mi trabajo o sea es que hago cosas muy interesantes de verdad vale pues eso con tus compañeros eso que vas a ir a la boda ya en los medios ya tenéis el check pero vamos que lo saben porque lo he dicho doce veces en los últimos meses había invitado a todos sí se lo dijo por el grupo me refiero y yo voy seguro si es que yo lo tengo ya apuntado yo lo tengo apuntado en mi calendario y si está en mi calendario es que voy ojalá este y los 16 molaría muchísimo molaría muchísimo claro vale acaba OT y dices tú que lo pasaste un poco rego ¿no? la salida bueno yo creo que se juntaron muchas cosas en mi vida que fue independizarme nueva ciudad muy lejos de la mía también nuevos amigos pero claro hay un impasse en los que no tienes muchos amigos un poco de intentar seguir con tu vida de allí ¿no? porque yo intentaba seguir con mis amigos de allí y obviamente hay amigos que sigo conservando pero al final es que hay algo que es como no puedes hablar todos los días con gente que no ves nunca ella también y está Madrid también claro fue eso es que yo me salí en enero en febrero acabó la edición y en abril me mudé claro y en mayo estrené la llamada y ya empezaste entonces fueron como muchas cosas y luego pues me enamoré de quien no debía también entonces se me juntó un poco todo pero también fue un poco creo que vino de esa necesidad de yo venía de un sitio en el que tenía familia tenía amigos tal y llegué a un sitio en el que no tenía nadie entonces esa persona se convirtió en todo mis amigos mi familia todo entonces me medio enamoré barra obsesión con una persona que me hizo daño entonces claro todo eso me desestabilizó mucho eso y entonces lo pasas un poco así sí porque se junta todo son muchos cambios vitales y muy joven también tía sí y bueno y obviamente me refiero a todo eso a nivel vital y obviamente lo otro que es lo que todo el mundo sabe que es pasas de ser una persona anónima una persona conocida que te pueden criticar y tal lo que pasa es que yo por suerte nunca tuve mucha crítica entonces como que esa parte la llevé un poco mejor pero obviamente luego pues eso vivir obsesionados con los likes que tienes es duro y tú lo sufriste eso bueno es que lo sigo sufriendo un poco siempre es como subes a algo y dices ¿va a funcionar o no? y es como ay qué pereza pero eso es mi trabajo es que depende un poco es que es mi trabajo también ¿sabes? y crear contenido chulo que sea de calidad pero que me identifique no lo sé es complicado pero sí que eso es como un poco bleh porque te hace estar un poco más obsesionado con eso con la imagen y luego además no me gustaba que me empecé a comparar tío con mis propios compañeros que dije joder es que es inevitable que la industria a ver también hay un punto que yo me acuerdo que cada uno sacaba su primer single y ahí sí que te comparabas quizá un poco con los demás pues en plan este ha hecho en un día tantas visualizaciones a ver yo o colabos o yo qué sé o Ricky me decía es que vino Luis y me dijo ya tengo el disco y yo ahí va si yo no sacaba el single o no y dices joder ¿por qué a él si ya miro? yo también mira es que ves ahí lo viví un poco diferente porque sí que me podía comparar con eso pero como que iba muy tranquila con mi camino yo estaba como contenta con mi camino no tenía ni presión ni prisa ni nada era como yo iba componiendo claro y tenías lo del musical que eso te da una seguridad económica bueno claro también de decir yo tengo aquí esto o sea que vayas bueno sí sí también es verdad sí es verdad eso es verdad de hecho no había como analizado lo de la seguridad económica teniendo el musical pero sí yo iba haciendo y yo iba pues tranquila sacando mis cosas orgullosa de lo que iba haciendo de lo que iba sacando porque hay gente que dice bueno este sí que me lo dieron un poco no yo estoy contenta con lo que hice y con lo que fui haciendo o sea en general estoy orgullosa de mi proceso también o sea hay cosas que a día de hoy no sacaría otra vez igual pero sí que me gustan y pienso pues está bien para lo que yo estaba haciendo en ese momento estás en Universal ¿no? sí todos ¿cuántos años tuviste? nada en dos en 2020 me fui antes de la pandemia un poco antes ¿y por decisión propia? sí no me sentía valorada un poco o sea siendo sincera de hecho tuve como una reunión en la que hablamos esto y yo dije o sea fue un poco mutuo porque yo fui como a pedir mi carta de libertad bueno yo fui como a hacer un ultimátum de o todo cambia o me voy y ellos fue un poco como que lo entendieron y dijeron pues no te preocupes tú tienes tus cosas también eran un poco que me decían que al final yo me estaba desarrollando mucho como actriz y que ellos al final no eran su campo entonces como que también entendían que era un rollo y que a veces podían ser ellos un poco impedimento para gestionar mis cosas entonces bueno pues ya está lo decidí así y creo que muy buena decisión como artista independiente me han contado aquí mucho de todo ¿no? que es muy difícil tienes tus cosas buenas que eres dueña de todo tu destino por así decirlo sí pero luego a mí me gusta saber que todo lo que pasa es gracias o por mi culpa ¿sabes? claro como que que sé que es mi responsabilidad pero no tengo a nadie que culpar si algo no va bien no puedo echarle la culpa a nadie y si algo va bien no hay nadie que se pueda llevar los méritos ¿no? había obviamente mi equipo y yo trabajamos mucho unidos o sea ahora mismo es como lo que pasa es que en mi etapa independiente no siempre he tenido el equipo que tengo ahora que es maravilloso supongo que habrás ido formando según viendo sí sí he ido aprendiendo he ido aprendiendo porque he estado con gente increíble pero que al final no hemos acabado de cuadrar por más tipo agendas disponibilidades con gente no tan increíble también he estado con gente que me ha gustado mucho su trabajo pero que en ese momento tampoco podía yo comprometerme a eso entonces como que ha habido un poco de todo hasta llegar a mi equipo ideal que es el que tengo ahora porque además creo que todos somos muy humildes en cuanto al trabajo que hacemos porque al final mi carrera no es como la carrera de un cantante que todo te lo da a ti al final yo tengo carrera como cantante como actriz como persona televisiva y como influencer podríamos decir o creadora de contenido claro entonces como que yo tengo como muy bien diferenciado en cada uno de mis equipos quien lleva cada cosa y luego nos compaginamos en muchas cosas y estamos como con muy buena comunicación pero creo que hay un punto de que cada uno haga lo que mejor sabe hacer y no pues que cuando hay veces que te intentan llevar todo pues es eso cuando yo estaba en Universal pues claro es que ellos no me podían conseguir trabajos como actriz o marcas marcas sí que tienen como un departamento pero era como realmente cuántos cuántos castings se están llegando de oportunidades otra cosa es que ya seas un artista muy grande y te llegue directamente una propuesta pero yo no yo casteo o sea yo hago castings de todo muchos castings hago vale entonces rollo independiente guay sí entonces como que tienes la parte dura y sobre todo porque al final la financiación sale de ti todo lo pagas tú y eso quizá es como pero bueno si tú confías en el proyecto sabes que esos son los riesgos invertir también claro lo que pasa es que una compañía puede invertir más dinero porque lo saca de otros sitios y esperar más tiempo al retorno ¿no? a lo mejor yo no puedo invertir 20.000 euros hoy en mi carrera y ellos sí porque lo tienen pero sí que me parece guay luego lo que a mí sí que me parece importante es aunque seas independiente tener un equipo lo que es muy difícil es estar sola al 100% porque yo he estado así y es muy complicado no llegas pero si tienes un equipo bueno que te apoya que confía en tu proyecto que te coge el teléfono que eso es importante no te lo han cogido muchas veces alguna vez ha pasado pero bueno es que también claro pero es que para mí eso es importante si apuestan por ti y les gusta el proyecto lo ven y ya sobre todo por ejemplo yo ahora tengo la suerte que con mi equipo también son muy creativos porque llevan mucho las ideas creativas de los proyectos imagen entonces como que ya si encima te pueden dar todo eso pues guau es increíble ¿no? vale y no hemos hablado conciertos ¿tienes fechas? ahora mismo no tengo fechas pero es lo siguiente en lo que vamos a trabajar estamos acabando de cerrar un calendario de lanzamientos para acabar de ya ver todo lo de los conciertos es lo próximo ¿te más festis o salas? de momento yo creo que haremos cuando salga el álbum salas vale y luego ya se verá vale entonces ya de cara a final de año sí de cara a final de año también creo que lo bueno se hace esperar ¿no? entonces es verdad que el año pasado no gire yo como mi propio proyecto estuve como en conciertos de radios y tal pero no estuve yo girando con mi proyecto y este año como que se va a esperar hasta el final para que valga la pena y que bueno y que sea un proyecto renovado y todo vale y luego tele tu cara me suena entre otras cosas ¿cómo fue esa experiencia? increíble a mí es un programa que amo de hecho el otro día estaba sentada con con Roy estábamos Ana, Roy, Ricky y yo y justo Roy me dijo te da rabia ¿no? haberlo hecho ya dije sí tío como que que al final vas creciendo cada vez eres mejor artista también y además es que es una experiencia tan increíble que es como que la quieres volver a vivir pero tu cara me suena es esa de una y no más no te dejan repetir pero tu cara me suena en teoría no se puede repetir o sea puedes ir de invitada a una gala algo así que ojalá este año porque está Raulito que que yo me lo llevé así que por justicia poética me tiene que llevar él sí pero sí que es como sí que es verdad que no lo había pensado pero sí que me da como penilla o rabia haberlo hecho ya porque es como que lo único malo de haber hecho tu cara me suena es que no lo puedes volver a hacer es verdad te lo juro es un programa increíble pero te hiciste un programón gracias yo creo que aprendí mucho y me esforcé mucho también creo que conseguí imitar que yo creo que también con mi voz y tal es un poco difícil tú no sabías que tenías ese don no a ver tampoco considero que tenga el don de la imitación pero sí que aprendí cosas o sea creo que no soy una gran imitadora pero creo que hice muy bien concurso en la segunda o sea que sí no y creo que jo hay grandes imitaciones en mi paso otras no tanto pero yo creo que Cristina Aguilera que fue mi final yo creo que la hice muy bien Camila Cabello creo que la clavé bastante obviamente Pedrito Fernández Rosalía la clavé ojo bastante 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 cuando hice Frozen fue como muy guay también y yo creo que sí que luego yo estudiaba mucho yo tenía pues al final yo creo que se nota que vengo del teatro musical porque la gente que venimos del teatro musical somos muy trabajadores y muy metódicos entonces yo estudiaba mucho mucho y eso se nota o sea hay veces que tú sabías más o menos en qué puntos te iban a comparar la actuación y decías pues me puedo aprender mejor los gestos de esta parte pero es que yo me estudiaba toda la actuación y si una mano iba aquí una mano iba aquí de hecho me lo estudiaba también que cuando vino Raúl a hacer Señorita conmigo de Camila Cabello y Sean Méndez nos decidieron comparar toda la actuación porque estaba clavada también ahí hubo un trabajo increíble del cámara que era un sueño e hizo un trabajo de cámara excelente porque era todo como plano secuencia entonces fue tan clavado el trabajo de los tres bueno y obviamente de todo el mundo que hay detrás haciendo que todo funcione lo decidieron comparar el 100% porque estaba prácticamente perfecto sí, sí vale y luego tele te gustaría hacer algo más depende el que sí depende el que no no te cierras a nada a cosas sí me cierro a otras no o sea todo lo que sea aprender cosas artísticas todo eso sí a mí eso me mola cosas en las que pueda aprender y tal sí, yo entiendo que a un gran hermano VIP no vas a ir pero no, la verdad es que no entra dentro de mis planes al menos a día de hoy y yo creo que a medio el plazo tampoco pero sobre todo porque considero que no va el tipo de persona que soy yo o sea si de repente fuera es un gran hermano VIP en el que bueno es que un gran hermano no pero yo que sé si fueron supervivientes en el que vamos cantantes actores deportistas de élite presentadores gente como que el mundillo sí, bueno que tengan como una profesión aparte de dedicarse a la tele y no se buscara lo que se busca a mí eso me gustaría porque a mí la experiencia de sobrevivir en una isla me parece un sueño lo que no me gusta es todo lo que envuelve ¿no? al final que lo más importante sean quién se lea con quién y las discusiones que hay pues a mí eso no me gusta a ti los shipeos no pero ni los shipeos ni las discusiones o sea ¿dónde vamos? a mí me gusta pues eso que gane el que mejor hace las pruebas de supervivientes no tengo ya no tenías no tenías no tengo está muy bien guarda pues no es broma no pero o sea a mí me gusta como si me dedico a algo pues que de un programa pues que sea eso ¿no? si es el que mejor hace las pruebas de supervivencia pues que gane el que mejor hace las pruebas de supervivencia no el que mejor discute claro como esto del desafío pero a mí claro ves ahí no hay tonterías ahí es de verdad quien mejor hace su trabajo a mí esas cosas sí que me gustan por supuesto y además me encantan yo es que además soy muy competitiva entonces todas las cosas que son así como juegos me encantan pues algo como el desafío tipo pasapalabra todo este tipo de concursos me gustan mucho cosas pues eso sí vale y luego no te preocupes referentes tuyos musicales ¿quiénes son? pues a ver mira yo creo que han ido cambiando con la vida y con mi paso del tiempo cuando era pequeña era mucho Whitney Houston Beyoncé y luego un poco bandas de rock tipo Queen todo eso me influenciaba mucho luego empecé a influenciarme también de gente española porque me di cuenta de que tenía que tener una carrera en España y no allí de momento entonces Dani Fernández creo que es gran de referencia para esta música que estás haciendo también ahora sí bueno y siempre ha sido me encanta él me encanta su música Álvaro de Luna también me gusta mucho o sea como que este rollo Pablo López también obviamente lo admiro mucho es más diferente pero como que al final creo que de lo que escuchas bebes y luego a nivel internacional ahora me he dado mucho por Olivia Rodrigo Shawn Mendes Shawn Mendes es como ahora el artista que me tiene más obsesionada desde hace unos años lo amo o sea esa sí que es la persona que te digo me muero por conocer a Shawn Mendes o sea cantar con él creo que sería el mayor sueño de mi vida o sea eso sí que sería top ¿sabes? porque lo admiro mucho me encanta lo que hace en sus álbums y creo que consigue no busca ser comercial su último álbum no me parece para nada comercial y bueno es que me encanta me parece increíble hablando de soñar ¿en qué sueña Nerea? colaborar con Shawn Mendes no pues en hacer giras de conciertos me gustaría mucho ir a Latinoamérica también y hacer conciertos allí eso sería uno de mis sueños pero obviamente también primero quiero girar por España con el nuevo proyecto sueño con hacer más películas y más series y tener personajes bonitos ¿en qué le pones más a actriz a música? depende del momento y depende de lo que se va gustando en cada momento sí o sea es que para mí es fácil compaginarlo porque como además soy independiente y no tengo presión de nadie si de repente ahora me cogen en una película y tengo que irme a rodar tres meses pues esos tres meses puedo más o menos paralizarlo de conciertos y demás y puedo como dejar hechas ciertas cosas ahora preparar los lanzamientos ahora para que salgan durante esos tres meses y luego hacer conciertos ¿sabes? como que todo se puede mira Ariana Grande ha paralizado su carrera dos años para hacer Wicked o sea creo que se puede perfectamente querer es poder yo esto lo llevo diciendo desde el día uno si quieres lo puedes hacer y yo además creo que aprendo mucho de una o sea como que la nerea cantante aprende de la nerea actriz y viceversa vale eso en lo profesional y en lo personal ¿cómo te ves tú? la verdad es que tengo bastante mis sueños cumplidos yo siempre he querido tener una casa y la tengo o sea aún es del banco pero pero bueno sí me siento muy orgullosa de eso siempre he querido tener un perro y lo tengo y dirán joder no te ya les pagaban una casa no eso es mucho trabajo que hay mucho trabajo mucho trabajo y creo que también tener muy claro yo siempre he querido comprarme un piso o una casa y era algo por lo que yo también trabajaba entonces yo en cuanto pude lo hice hay gente que se gasta en otras cosas o se emboba en otras cosas y al final te das cuenta de que llevas pagando alquiler 10 años pues no yo en cuanto pude dije quiero invertir y tengo mi casa y eso mis sueños eran un poco mi casa mi perro ser feliz siempre obviamente me encantaría que mis padres y mi hermana vivieran para siempre mi familia no va a ser entonces espero que puedan tener una vida muy larga y muy buena siempre ser feliz sentirme bien conmigo misma y ¿qué más? eso a nivel personal es un poco eso colaboraciones que ¿con quién te gustaría hacer? con mucha gente pues mira con Dani Fernández y Álvaro de Luna que te he dicho con Depol con Paula Cups con yo sería brutal ¿eh? tú y Paula el otro día también me dijeron con Ruslana creo que también podría moler mucho ¿de esta edición quién te ha gustado? ¿quién te ha gustado? es que me gustan todos la verdad sinceramente o sea a mí si alguien me viniera en plan Nerea tal que hacemos algo creo que a cualquiera le diría que sí porque ya sabéis triunfitos de OT2023 pero bueno yo en realidad soy como muy abierta a colaborar con gente porque es como que creo que todo suma ¿sabes? sí todo enriquece luego me encantaría Marlena con Marlena me gustaría mucho también colaborar con Neva mi amiga Neva también con Meller también con a ver es que seguro que me estoy dejando como gente tope que me gustaría mucho hablando de colaboraciones preparando tu entrevista me salen los vídeos y me salía justo vino Soraya también y hablamos del vivo por ella y claro me salía tú vivo por ella con Paz Descanseales y es qué maravilla de canción hicisteis bueno muchas gracias la verdad es que la canción yo también tiene mucho de por sí que es muy emocionante fue muy bonito cómo viviste hacerlo con él muy bonito la verdad me gustó mucho se te ve ahí viéndole cuando estáis preparándolo con Manu hombre es muy guay joder nosotros aún no habíamos salido de la academia y de repente te viene toda esta gente increíble claro y me parece que él fue generosísimo contigo se portó o sea porque el tono le venía súper alto y el tío ahí pero da igual es que para mí eso es OT la generosidad luego la gala para mí eso también es OT es la generosidad sí y eso ¿no? y el que gente de OT1 venga a colaborar con gente nueva claro que no haya que no haya esas esos prejuicios de ay no es que son nuevos no tienen carrera y vino además con un día antes o sea lo tenía justo así y el tío dijo no pasa nada no vamos a sacar vale siempre os pregunto antes de acabar el éxito ¿qué es para ti el éxito? ser feliz con lo que haces en todo porque puedes ser muy exitoso en la vida y a lo mejor no tanto en el trabajo a lo mejor hay gente que sueña en su vida con tener una familia y una casa y a lo mejor le da más igual a qué dedicarse y solo tiene el trabajo pues como para eso entonces para mí el éxito es ser feliz con lo que tienes sí vale y luego pregunta de tus fans que te estarán viendo para qué hace Nerea en su día a día qué cosas le gustan hobbies ah bueno vale muchas cosas me gusta mucho cocinar es que cada día más estoy flipando conmigo misma con libros ahí no tampoco te creas que a lo mejor me busque una receta por ahí pero a ver tampoco es que hagan muchísimas recetas pero me gusta el otro día hice por primera vez campas al ajillo o sea que rica no será esto un guiño masterchef guiño guiño no pero me encanta cocinar hago la mejor carbonara que he probado en mi vida carbonara italiana de verdad vale cocinillas y luego deporte o algo yo qué sé pues mira me gusta mucho bailar y estoy formándome también en baile cuando puedo más cuando puedo un poco menos menos ahora justo he tenido que parar porque con los singles y las promos y tal he tenido mucho trabajo entonces como que estos meses no estoy yendo a clases de baile pero en cuanto acabe un poquito y tenga un poco más libre sí que iré otra vez vale eso me encanta por ejemplo me gusta mucho salir a caminar y pasear con mi perro pero con gente me da igual me encanta pasear y me encanta caminar ¿qué más son mis hobbies? ah bueno 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 sí soy súper cinefila y seriefila o sea soy adicta a ver películas y series ahora mismo estoy viéndome toda la saga de Marvel desde el inicio al fin voy o sea he visto ya Capitán América porque hay muchas que he ido perdiendo algunas las he visto salteadas pero he visto Capitán América Capitana Marvel Iron Man Hulk Iron Man 2 no te hacía ahí no ves es que pero porque me flipa el cine me flipa y seriefila también ¿no? súper es que me encanta el cine las series me encanta me encanta soy muy me encanta descubrir cosas recomendarlas además mira estuve recomendando a unos amigos antidisturbios que es una serie que está en Movistar Plus maravillosa está muy bien que yo no sé como esto salió en 2020 y yo no lo he visto hasta 2024 no entiendo cómo ha pasado esto pero se la recomiendo a gente y me dicen al día siguiente la acabo de ver entera porque es increíble entonces me encanta y luego fiesta o así eres fiestera lo he sido bastante ahora lo soy menos porque tengo como esa vieja joven dentro entonces si salgo salgo a tope o sea a mí eso me tomo un vino no yo además como que a mí dime si vamos a salir no bebo alcohol en general nunca solo bebo alcohol si salgo pero si salgo de salir salir entonces o salgo mucho y ese día salgo mucho o no salgo entonces el otro día fui al evento yo fui no bebí alcohol y me fui a mi casita tan tranquila que esto que he visto que dices que hay en eventos que si hay ya dos triunfitos que ya no te invitan o qué es esto no, no es eso no es eso así pero alguna vez alguna cosa en concreto de más cosas de trabajo y tal a veces sí que hay como en eventos y eso no de ese tipo no como un cupo sí pero hay como ay no es que ya tenemos como tres de OT tal a ver que no me lo han dicho a mí directamente pero sí pero sé que ha pasado claro es verdad que dices ya de verdad es tú que tenemos que ver unos con otros pero no pasa nada vale pues que me lo has dejado votando con esto de las series y tal vamos a las tres últimas preguntas que hago a todo el mundo y la primera es serie y música favorita vale uff serie favorita a ver voy a decir varias lo siento porque mi serie favorita así como que me puede apasionar pero que realmente o sea es muy guay pero que no es como la serie de gran calidad del mundo es crónicas vampíricas viva el friquismo sí soy muy fan de crónicas vampíricas y la ves ahora todavía es que la vi cuando era pequeña y la he vuelto a ver hace poco ¿en dónde está esa? está en Prime creo no la he visto luego todas las series de crímenes me fascinan bastante me he visto todas y me he visto todas rollo mente criminales bones el mentalista castle todas estas me las he visto todas y luego soy muy 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 fan de los Bridgerton y ya como algo que de verdad como que algo que sea técnicamente increíble y tal la maldición de Hill House temporada 1 me parece un sueño porque además a nivel técnico y tal es increíble música favorita y tú de referencias de actrices o quién es para ti Anne Hathaway es mi actriz favorita de siempre la amo me encanta me encanta toda ella además hay gente que me dice a veces que les recuerdo a ella y es como qué bien me han dicho que me parezco Anne Hathaway y a Anya Taylor-Joy y yo me siento muy halagada con las dos porque son actrizones de aquí de aquí es que muchísima gente a ver voy a pensar bien bien quién me encanta muchísimo porque es que hay muchas entonces como por resumirte con las que has trabajado también de reparto sí obvio a ver Macarena García y Ana Castillo como que siempre han sido muy inspiración para mí pero espérate espérate estoy pensando Héctor Alex García sí actriz Vicky Luengo claro también sí que se hace un papelón ahí en la serie justo los dos sí pero creo que me gustan mucho los dos vale música favorita música favorita Sean Dendes 100% o sea y el último álbum me fascina tengo muchas ganas de que empiece a a sacar nueva música de nuevo y bueno es que vuelvo un poco a lo mismo Dani Fernández de aquí de España me gusta mucho ¿Y de O.T. ¿Alguno? ¿General? Todos en general me gustan mucho en general algunos los consumo más otros menos Ana Mena me gusta mucho también vale segunda veganismo yo como vegano siempre os pregunto vale en eso que cocinas cocinas también vegano o pues mira te voy a contar porque claro después de decirte que hago carbonara obviamente no bueno una vegana intento reducir consumo de carne pero con ahora mi mundo sopa pues no no a ver yo intento reducir mi consumo de carne pero sin hacerlo como algo súper estricto ni súper serio luego como hay muchas cosas o sea por ejemplo yo a veces me pido una hamburguesa y me la pido vegana pero me gusta está rica y reduzco así mi consumo de carne y ya está me gusta luego hay cierta carne que cada vez le pido más asco también es verdad entonces inevitablemente la voy dejando de consumir nunca te ha venido la conciencia de decir igual hago el cambio has visto un doku yo que sé sí o sea yo obvio lo pienso mi hermana mi hermana es vegetariana lo pienso a veces pero creo que no me ha dado ese punto ese click de ahora no nunca me ha dado pues si tienes esa empatía con los animales obvio obvio sí que la tengo obvio y sí pero intento la verdad es que intento no pensarlo ya porque ahora mismo es como mi manera de hacerlo pero sí que es verdad que como me gustan si hago boloñesa no la hago con carne picada la hago con soja texturizada sí eh joder es ahí con la soja texturizada sí 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 me gusta es brutal si es que no tiene nada que envidiar no es que pero es que hay comida vegetariana buenísima y me encanta la verdura si no también en vez de hacer boloñesa pues no hago boloñesa y hago pasta con verduritas también es algo que como una vez cada mes o cada dos meses ¿sabes? entonces pues si un día como eso no pasa nada si todo el mundo hiciera eso quizás sí que tendríamos mucho más reducida la industria cárnica y la explotación animal tampoco quiero sentirme culpable por comer mi carbonara ¿sabes? entonces hoy en día creo que hago pequeñas cosas que no son grandes cosas pero no soy ese tipo de persona que come carne todos los días a todas horas vale y última pregunta invita a alguien aquí ah bueno ostras pues no lo sé es que a lo mejor han venido a Raúl Raúl no ha venido ¿no? pero ahora que estará liadísimo ¿no? bueno nunca se sabe si ahora está con con tu cara más un aliado pero no se graba en Barcelona pero a veces tienen que ensayar con bailarines en Madrid tal o sea que a lo mejor lo cuadras ahí apuntado ahí apuntado porque me parece que tiene pues Raúl tiene un entrevistón más majo y yo creo que tiene sí pues Raúlito sí vale pues y luego nos seguimos por el podcast Lucía Gil que ha estado también en sí 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 Lu Lu es muy amiga la chica Disney antes o qué era sí lo ha sido tenía perdido sí sí vale pues esto ha sido todo Nerea pues muchas gracias no ha sido malo ¿no? no está bien no sé ni qué he dicho pero me da igual la verdad cierto es todo correcto ya está pues esto ha sido todo que tenéis ahí sus singles en todas las plataformas sí que Ek ¿quién es esa chica? ¿quién es esa chica en YouTube? en Spotty en todos los lados os dejaré sus redes sociales para que andéis para los conciertos ahí sobre todo en Insta es donde más aviso de todo vale seguirle por ahí por Insta y nada es que nos vemos en otro si haces algún conci ahí le digo al Roy y nos vamos para allá ojalá bueno sí espero que sí dentro de poquito pues nada chao gracias nos vemos en otra hasta luego